¡Ey, señora! ¡Cuidado, mis masejas! ¡Señora! ¡Cuidado, pare! ¡Señora! ¿Qué les pasa, par demorosa? Saquen las manos de mi carro y en este momento que me lo están ensuciando. Pero, señora, usted rompió todas mis vajillas y yo solo me paro aquí a vender para poder comer algo. ¿Ah, sí? ¿Y el servicio social te dio trabajo de estar aquí con una niña? ¡Señora! No hay impuestos. Esto es ilegal. ¿Qué te vale que saques tus porquerías de aquí en este momento? Mi familia y yo hace años que vendemos aquí. No nos pueden votar. ¿Tú crees que a mí me importa? Que te largues, te digo, saquen las manos de mi carro. Tú eres necia. Señora, por favor, por lo menos páguenos la mitad, por favor. Tú eres... La verdad. ¿Tú sabes cuánto cuesta mi carro y cuánto cuestan esas porquerías de figuras que estaban ahí en el piso? Eso no sirve para nada. Es un favor que te hice yo dañando eso. Pero, por favor, señora, solo páguenos... Mira, lárgate, lárgate, ¿sí? Por favor, señora, por favor. A ver, no me toques. ¡Qué asco! Suéltame. ¿De dónde habrás puesto esas manos asquerosas, cochina? Ahora, retírate y te dije que no toques mi carro. Oiga, ¿qué está haciendo? Ese no es su carro. Mira, María, ¿a ti qué te importa? ¿O acaso tú eres guardia o qué? ¿Quién te mandó? Vete, vete, vete. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Señor policía, ayúdenos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están tratando de robar un carro por allá. Ayúdenos, por favor. Mire, señora, a mí ya no he intentado estafar con este tipo de jueguitos y la verdad es que no pienso cara en eso. Ayúdenos, por favor. Es cierto lo que le estoy diciendo. Bueno, ¿y de quién se supone que es el carro? ¿Suyo? No, no es nuestro. Mire, yo lo que veo aquí es que ustedes están solamente llamando la atención y no les voy a hacer caso. Señor, pero es lo justo que yo le avise. Por si no, el ladrón se va a reír. Roba y roba carros, por favor. Ayúdenos. Vamos. ¡Ahí está! ¡Mire, señor policía! ¡Usted, suelta eso! Mamá, ¿qué vas a hacer? Nada, mi amor. Nada. ¿Qué haces, mugrosa? De seguro me querías robar, ¿verdad? Quítate. No, no es lo que parece, se lo juro. Mira, justo quedó una vasija completa. Hola. Sí, buenas tardes. Habla Giselle Cedeño, esposa de Juan Rojas, director del Área 24 de Mayo. Quería informarle que aquí hay una persona en la calle vendiendo unas cosas con una menor de edad. Ay, perfecto. Sí, listo, lo espero. Su señora, por favor. Mi hija y yo necesitamos medicinas, por favor. Por lo menos páguenme la mitad de lo que me dañó. Se lo pido, por favor. Ay, qué pena. Ay, por favor, no seas cínica, ¿sí? Mira que si no te vas ahora y te llevas a la niña, te van a llevar presa y te la van a quitar a ella, ¿sí sabes? Ay, es más, mira qué rápido y eficiente. Ahí vienen. Buenos días. Buenos días. Señorita, ¿usted hizo un reporte por una vendedora ambulante? Sí, claro que sí. Esta señora y su hija están aquí en la calle cuando no tienen permiso para vender sus cosas. Aparte, iban a agarrar una de esas que está ahí para rayarme mi carro y no conformes con eso, querían agarrar esa piedra, romper mi vidrio y robarme. Señorita, es una zona donde hay muchos vendedores ambulantes y lo hacen para poder alimentar a su familia. Creo que podríamos solucionar esto de alguna otra manera, digamos, no creo que haya inconveniente de que ellas sigan vendiendo. O sea que me estás diciendo mentirosa. Ridículo. No, 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 no le estoy diciendo mentirosa, para nada. Pero digamos, es una madre con su niña, son completamente inofensivas, están vendiendo vasijas, es para alimentar a su familia. Yo creo que tú no me escuchaste bien cuando yo te llamé. Tú sí sabes quién es mi esposo, ¿cierto? Sí, yo sé quién es su esposo, sé quién es usted, pero su esposo no lo veo por ningún lado acá. Y a mí no me importa si mi esposo está o no. Tú lo que tienes que hacer es tu trabajo o no quieres también que te vote de él, porque con una excelente carta de recomendación que te daría no te volverían a contratar en ningún lado jamás. No, no, bueno, tampoco hay necesidad de llegar a esa instancia, señorita. Yo creo que podemos solucionar esto de otra manera. Si usted me permite, yo puedo hablar con la señora y podemos solucionarlo de otra manera, ¿sí? ¿Viste? Que hablando nos podemos entender. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Señora, ¿qué sucede? Buenas tardes, señor oficial. Esta señora y su hija querían rayar mi carro con esas cosas que estaban vendiendo. Aparte, agarraron esa piedra, querían romper mi vidrio para robarme. Y yo llamo a Servicio Social y este señor no quiere hacer nada. Mire, yo acabo de arrestar a un ladrón gracias a la mujer que está allá al frente, así que usted tiene carro todavía gracias a esa señora y a su hija. Yo creo que usted le debería dar las gracias a ella. Pero es que eso no tiene sentido, no entiendo. Cuando yo me quedé recogiendo las vasijas, un hombre intentó robar su carro y mi hija y yo corrimos para avisarle al señor policía y detengan al ladrón. Señora, mil disculpas por haberla tratado así. Yo no sabía nada de lo que había pasado. ¿Quiere que continúe con el reporte o lo suspendemos? No, no, no. Mil disculpas. No continúe con nada. Mire, ¿tienen algún otro problema para resolver? ¿O ya está? No, no. Puede retirarse. Disculpe por hacerle perder el tiempo. Que tengan buena tarde. Yo me voy a encargar de conseguir un permiso para que usted pueda vender en los espacios autorizados y que nadie más la quiera correr ni tenga permiso para correrla. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Voy a hacer recorrido y después vuelvo. Buenas tardes. Señora, disculpe, ¿cómo se llama? Juana. Juana, mil disculpas por cómo me protesto y muy apenada. De verdad, yo no sabía que usted y su hija habían hecho todo esto. Y de verdad, no sé, no tengo manera de agradecerle, pero me gustaría darle esto. No, no. Eso es muchísimo dinero. Más de lo que yo haría en una semana. No, no puedo aceptarlo. Mire, con esto usted va a poder recuperar las vasijas que yo rompí y también poder comprarle la medicina que su hija necesita. Tómelo, por favor. Es suya. Bueno, ya que insiste. Pero mire. Tenga. Más que un regalo, es un recordatorio de que siempre hay que ser amables. Y aunque las personas no vayamos igual vestidas que usted, también debemos ser tratadas igual. Ay, Juana, de verdad. De todo corazón, mil disculpas. Yo no debí portarme así. Y muchísimas gracias por este regalo, pero sobre todo muchísimas gracias por el día de hoy haberme dado una lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!